No fue fácil para mí despedirme de tu guía No recuerdo mi canción antes de tu melodía Es que me despertó un tambor que me decía Hay otros rumbos en la vida Y aquel ritmo se hizo fibra Danza solitaria, lienzo blanco Semilla del alma Se va mi luz ahogándose con vos Anclada en un recuerdo que naufraga Se va tu luz y en esta oscuridad Germina la semilla de mi alma Fue lo fácil para vos Maquillarme de demonio Y en el fondo lo sabés Fue teatro pa' tu orgullo Que difícil aceptar que no va a seguir matándonos Con lo lindo que es morir de a poquito en tu misterio Semilla del alma Se va mi luz ahogándose con vos Anclada en un recuerdo que naufraga Se va tu luz y en esta oscuridad Germina la semilla de mi alma Se va mi luz ahogándose con vos Anclada en un recuerdo que naufraga Se va mi luz ahogándose con vos Se va tu luz y en esta oscuridad Germina la semilla de mi alma Semilla del alma Semilla, semilla Oh, 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 oh ¡Cemilla del alma!